Los patines del barranqueño Sebastián Castro Machuca lo llevaron a ganar la medalla de plata en la categoría Vuelta al Circuito en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje 2022. Hubo un camino bastante difícil porque si están enterados del patinaje es un deporte supremamente costoso, pero bueno ha sido la dedicación y el sacrificio que ha tenido durante 15 años. Sebastián está patinando desde los 5 años, hoy tiene 20 y ha hecho todo su proceso como deportista recreativo. Después de los 12 años comenzó el alto nivel cuando comienzan las competencias y las categorías de transición prejuvenil, donde ya comienzan a competir con patinadores de alto nivel, Selección Colombia, después Juvenil. Hoy en día está en mayores y gracias a Dios ya está metido prácticamente, hablándolo así, codeándose con los grandes. Sebastián es un barranqueño de 20 años que lleva alrededor de 15 años entrenando con dedicación y esfuerzo, que lo lleva hoy a estar compitiendo con patinadores de alta categoría. Han sido varios años en los que el esfuerzo económico de sus padres y el apoyo incondicional le han contribuido para participar en torneos nacionales. Medalla en Vuelta al Circuito Plata, compitiendo con tres múltiples campeones del mundo, como lo son Steve Villegas, Uribe y Cusba. Se metió segundo, gracias a Dios, está pasando por un buen momento. En total, 23 delegaciones participaron en Cúcuta del campeonato más importante del patinaje colombiano, se trata del torneo Interligas, que en esta versión se disputó en la capital de Norte de Santander. Gracias, Steve.